Taltalí Taltalí Tus lindas playas que yo nunca olvido En la puntilla vuelvo a recordar Donde junto a mi novia nos juramos Ser sobre todo hijos de Taltal Donde junto a mi novia nos juramos Ser sobre todo hijos de Taltal Tierra del moro, el muelle piedra La rinconada me hace recordar Donde junto a mi novia nos juramos Ser sobre todo hijos de Taltal Donde junto a mi novia nos juramos Ser sobre todo hijos de Taltal Tierra del moro, el muelle piedra La rinconada me hace recordar Donde junto a mi novia nos juramos Ser sobre todo hijos de Taltal Donde junto a mi novia nos juramos Ser sobre todo hijos de Taltal